Empezamos con Joseba Laca, que por cierto, Joseba, te queda muy bien esa perilla. Él es el director de la unidad digital de Tecnalia y responsable de la estrategia de transformación digital del centro. Con 30 años de experiencia en el sector digital, ha dedicado 10 años al sector de las comunicaciones y 18 años a la I+, D+, I en áreas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la ingeniería de software y sistemas. Aichol Zubizarreta es un profesional con 15 años de experiencia en el área de sistemas IT en Tecnalia. A lo largo de su carrera ha desempeñado el rol de administrador de sistemas y en los cuatro últimos años ha liderado el área de digital base como responsable. Su trayectoria se caracteriza por una sólida experiencia técnica y una capacidad destacada para gestionar y optimizar infraestructuras digitales impulsando la innovación y la eficiencia en su organización. Óscar Laje es cum laude por la Universidad del País Vasco Euskal Herrico Universitat e Ingeniero Informático por la Universidad de Deusto. Es el responsable de ciberseguridad de Tecnalia, conferenciante y profesor y además es coautor de diversos libros y colaborador habitual en medios de comunicación generalistas como televisión, radio y prensa. Óscar participa en el comité de normalización UNEISO de ciberseguridad y asesora a la OCD en blockchain. Sus principales líneas de investigación abarcan la seguridad de la información, criptografía aplicada, blockchain y las nuevas aplicaciones de tecnologías disruptivas. Les dejo con ellos, nahi duzunean, aurrera. Bueno, eskerrik asko, eta piropo gatik bebai. Bueno, kriston placerra da amene goteaz dauekin, familian sentitzen gara, amene bezero asko zaude, bazkideak bebai eta hornitzaileak bebai. Beraz, guretzat placerra da amene gotea, bazake guajendak saia direla eta gaña denbora aurreadoa. Orduan, ia prisa ka, ezango dizugu, apare bat gausa, ezta? Decía Mariona, la importancia que tiene el tener infraestructuras y el tener un ecosistema y el tener el concepto de factoría, no el concepto de pequeño taller, sino un concepto real de factoría para todos los retos de la inteligencia artificial y el mundo del dato hoy día. Y desde luego creemos en ello y por eso, bueno, pues aspiramos a ser alguien alrededor del BSC y que hagamos muchas migas y que hagamos muchos proyectos conjuntos. Yo simplemente transmitiros, y por eso Óscar y Eitzol están aquí conmigo, esto ha sido un trabajo colaborativo de muchísima gente, amen, kriston lankide zagonda, auzolana, bai tecnalia baitan, bai tecnaliako bazkide eta hornitzailekin, esto no ha sido un proyecto al uso, esto ha sido casi una aventura y una locura. Tecnalia baitan nire, bueno, nire erantzunkizuna geien bat estrategian de algo, era la que está digital ecostrategian, está, bueno, pues hace unos cuantos años hablando de estrategia, nos juntamos unos cuantos locos, Agus decía, y Agus que es el director de estrategia, entre otras cosas de Tecnalia, y le dijimos, mira, es que tenemos que hacer algo, como decía Mateo Valero, el que no computa no compite, y aquí tenemos que hacer algo diferente porque vemos que necesitamos subir la apuesta de Tecnalia hacia los clientes, los socios, etcétera. Y bueno, pues le fuimos a Agus, que ahí le veo al fondo, y le fuimos con la locura, y Agus que también es bastante loco, aunque tiene los pies en el suelo, bueno, pues nos dio luz verde y empezamos a andar. Empezamos hace ya varios años y desde luego teníamos dos cosas muy claras. Profesionalidad, resiliencia, seguridad, el concepto de Catea, una cadena es algo sólido, es algo que aguanta tirones, es algo fuerte. Entonces, Oscar de esto controla mucho, es nuestro investigador referente en ciberseguridad, aparte de otras muchas cosas, y teníamos muy claro que tenía que ser un conjunto de elementos absolutamente sólido y al servicio de las empresas de forma profesional. Y a mi derecha, aquí a Itzol, que ya lo habéis visto en el vídeo, tenía que ser algo además estado del arte. No más allá del estado del arte, también Agus decía antes que en este caso hemos sido un poco segurolas, porque necesitábamos algo que, estando en el estado del arte, de la práctica, es decir, siendo una infraestructura top, fuese algo que diese unas certezas hacia las empresas, que ya son muchas, que ya están trabajando sobre Catea. Así que, sin más, Oscar, si quieres comentar la parte tuya. Yo creo que hay una cosa que hay que destacar, y ya lo decía Joseba, también la compañera del BCC también nos lo adelantaba, ya en su roadmap está esa IA segura, etc. Yo creo que teníamos claro, y por décadas de experiencias trabajando en ciberseguridad, en inteligencia artificial, etc., que cada vez más nos encontramos con muchos datos, con muchos datos que procesar, etc., pero que son sensibles, altamente sensibles, que los tenemos que proteger, custodiar, y es nuestra responsabilidad tener una infraestructura capaz de dar las máximas garantías a la hora de entrenar, realizar fine tuning, etc., modelos y otras muchas operaciones, espacios de datos, lo más segura posible, porque era habitual encontrarse con compañeros, otras empresas que querían utilizar un centro de supercomputación, querían entrenar modelos, querían hacer cosas, pero somos todos muy celosos de nuestros datos. Entonces, la seguridad de esta infraestructura, la seguridad de los datos que se operan en ella, es algo que se ha tenido en cuenta desde la primera reunión de ideación. Es algo que se ha desarrollado durante todo ese proceso y ahora podemos decir que tenemos una infraestructura súper segura en el top del estado del arte, en ese sentido, y que nos va a permitir establecer muchas más colaboraciones todavía, muchas más y más complejas, sobre todo en aquellos ámbitos en los que la seguridad, la privacidad, la confidencialidad y de esos datos que a veces tienen IP crítica de las empresas, con las que colaboramos haciendo grandes proyectos estratégicos para ellos, va a estar bien resgaldada y que vamos a poder sacarla con garantía. Y más allá de tener esa gran computación, esa posibilidad de los espacios de datos, etc., esa seguridad yo creo que es algo estratégico y como lo es CATEA. Yo creo que ha dicho el CATEA es algo estratégico para nosotros, ¿no? Ya lo anticipabas en el vídeo. Sí, no sé si se me escucha. Sí, ahora sí. Sí, bueno, como lo habéis comentado y ha dicho yo, CATEA está y ha estado ya en los últimos años en el eje de la estrategia de transformación digital del centro, ¿no? Y yo voy a centrarme más en hablar de flexibilidad, porque creo que en los entornos de investigación, en los centros, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Azcoitia. Tengo amigos que trabajan en empresas como Ibarmia, Danovat, etc., etc., que hablan de hemos creado una nueva máquina, funciona con láser y tal. Yo, claro, yo voy y hablo de computación cuántica, hablo de cifrados, hablo de nubes y me preguntan, ¿tú dónde trabajas? En Apple, ¿sabes? Y hay que entender que la actividad de Tecnalia es esa, de que tenemos que estar ahí en la cresta de la ola tecnológica porque mañana puede salir cualquier nueva tecnología y tenemos que estar ahí. Y era muy importante que en esa reflexión que hicimos, en esa ideación, tuviésemos claro que lo que íbamos a construir fuese flexible. Nos permitiese, como ha dicho Agus, que me has asustado un poco con lo de Sarea, pero nos permitiese añadir más eslabones, hacerlo mejor, ir mejorándolo con el tiempo, ¿no? Y, sinceramente, yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. No voy a extender mucho más, ¿vale? Pero, bueno, luego si queréis os damos detalles de algún proyecto en lo que estemos trabajando y entendéis mejor el concepto. Y, bueno, pues subimos aquí como representantes de un gran equipo en Tecnalia y de los socios que han colaborado con nosotros en el proyecto. Luego vamos a estar en el networking, tanto en el café como después, cuando tengamos unos pinchos. Así que yo os invitaría a hablar con nosotros y, si nosotros no somos la persona, os vamos a direccionar rápidamente a la persona del equipo que os puede contar detalles de cómo trabajar con la plataforma, qué se puede hacer, qué planes tenemos, porque esto no deja de ser un tren en movimiento y el tren sigue moviéndose y aquí hay muchas ideas para el futuro. Y, desde luego, si queremos resolver problemas de impacto en la cuenta y resultado de las empresas a través de la investigación aplicada, para eso tenemos que entender muy bien el problema y tenemos que ver cómo, a través de nuestras plataformas, pues podemos ayudaros a tener éxito en todos los retos que se nos echan encima. Así que, sin más, vamos a hacer muy corta esta intervención y ahora vamos a tener unas cuantas charlas centradas en temas de comunicaciones de vanguardia, como con temas de QKD, en temas de dato, etcétera, que espero que sean de vuestro interés y os ilustren un poco el tipo de proyectos, encomiendas e ideas locas que estamos moviendo alrededor de Tatea. Es que regasco. Gracias. 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 Gracias.